Las vacaciones de semana mayor se acercan y las autoridades empiezan a tomar medidas para el resguardo de los veraneantes que estarán viajando a diferentes centros turísticos durante los próximos días. Como es común, los percances viales son más frecuentes en estas fechas por la movilización masiva. Dentro de estos destacan los provocados por pilotos en estado de ebriedad vehículos con sobrecarga. Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil, el año pasado para los días de azueto se registraron 90 accidentes en el que 47 personas murieron y otras 270 resultaron heridas. Según la vocera de la PNC, explicó que son cinco carreteras las que presentan mayor incidencia de accidentes. La CA1 Occidente hace el kilómetro 90, la CA9 del Progreso hasta Puerto Barrios, CA2 Oriente en carretera El Salvador en el tramo de Jutiapa, además de la ruta al Puerto San José. Desde este viernes y hasta el próximo 21 de abril, el Sistema Nacional de Prevención de la Semana Santa tendrá habilitados 11 campamentos, los cuales brindarán y resguardarán la integridad de los guatemaltecos. Autoridades del CINAPRESI explicaron que se enfocarán en cuatro aspectos importantes, dentro de los que se contempla atención prehospitalaria, seguridad, información y atención vial. Los campamentos están ubicados en el kilómetro 30 de la Ruta Interamericana, 105 Puerto de San José, 65 de Carretera El Salvador, Pasaco-Jutiapa, kilómetro 178 Ruta al Pacífico, Colomba-Quetzaltenango, los kilómetros 51, 135 y 244 de Ruta al Atlántico, Flores-Petén y en la entrada a la autopista Palinescuintla. Además, 30.000 agentes de la PNC y 21.500 elementos del ejército estarán al servicio de los guatemaltecos, afirmó el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.